Vamos a amarrarnos a la paz, el amor, la solidaridad, nosotros vamos a gobernar para el pueblo. Aquí, en Venezuela, también se está buscando. Queridos compañeros, camaradas de armas, señores de los medios de comunicación, amigas, amigos todos. Yo he hecho una pasada de vista por el salón y de inmediato, inevitablemente, afloran los recuerdos, afloran sentimientos, afloran años vividos, conciencia vivida y cargada, llevada y alimentada y sentida. Y compromiso jurados, venir a esta sede del comando general de nuestro ejército, a un soldado del ejército, que siempre le motiva muchísimo, y más aún, la reunión con el alto mando del ejército, y con los comandantes de unidades tácticas y de regimientos y demás unidades del ejército. Pero además de eso, como he dicho, pasar esa mirada por los rostros de ustedes, trae muchos otros sentimientos. Vivencias, vivencias, vivencias. Por eso yo, así lo siento, ustedes son como hijos de mi palabra, de mi siembra ya regada. Y con un profundo sentimiento, les hablo desde la profundidad de mi corazón y de mi alma de soldado. Simón Bolívar lo dijo un día, cuando estoy en el ejército, estoy en mi propio centro. Pero, seguramente ustedes ya, porque ya veo algunas canas por allí, en algunos de ustedes, ya lo van sabiendo. Uno nace varias veces. Aquí en el ejército yo nací. Y creo que nací definitivamente, pues, en el ejército, allá en la academia militar. Y aquí, en el epicentro y en el alma y en el vientre del ejército, decir ejército es decir uno mismo, es decir la vida, es decir el compromiso más grande que uno pueda haber asumido. Vean ustedes, muchachos, camaradas comandantes, el concepto que aquí, o uno de los elementos que está aquí contenido como el hidrógeno en el agua, como el oxígeno en el agua, como la sangre en el cuerpo nuestro, como la savia en el tallo de las plantas. El concepto del poder, una vez hecha, hecho el pacto con el fuerte, es eterna la obligación del débil. El poder, es un asunto de poder. Y la palabra lo dice, puedo caminar o no puedo. Tenemos poder o debemos vivir recibiendo transfusiones y oxígeno de los poderosos. Y por tanto, como decía el gran timorel Mao Zedong, no pudiéramos ni caminar ni siquiera con nuestros propios pies. Mao decía, cada país debe caminar con sus propios pies. Y pensar, agrego yo, con su propia mente. Y sentir con su propia esencia. Y no ser colonia de nadie, ni satélite de nadie. Y termina diciendo, termino yo leyendo esta parte, donde se recoge el genio bolivariano, el genio de Bolívar. Después de esta frase, formada una vez el pacto con el fuerte, ya es eterna la obligación del débil. Todo bien considerado, tendremos tutores en la juventud. Amos en la madurez y en la vejez seremos libertos. Pero me parece demasiado que un hombre pueda ver de tan lejos. Y por lo mismo, he de esperar que estas profecías sean como las otras. Ya usted me entiende. Bolívar. Documentos poco conocidos. Moral y luces para estudiar. Todos estos documentos del ideario bolivariano que está regado por mil, miles de cartas. Y ustedes saben que la oligarquía que gobernó en Venezuela desde 1830, escondió buena parte de las cartas y del pensamiento auténtico de Bolívar. Incluso destruyeron muchos documentos. Desfiguraron al verdadero Bolívar. Como muchas veces, algunos magnates, o más bien, algunos dirigentes, más bien dirigentes, o algunas corrientes, no se trata de nada individual, algunas corrientes de la iglesia católica, desvirtuó y sigue desvirtuando al verdadero Jesús de Nazaret. Así a Bolívar lo desfiguraron. Y se ocultaron sus grandes y verdaderas ideas revolucionarias, libertarias. A nuestro padre fundamental, a Bolívar, lo traicionaron. Lo humillaron, lo ovejaron. Cuando vayan ustedes al Panteón Nacional y vean allá aquel lugar, aquel féretro donde reposan los restos de Bolívar, sientan y sepan, aquí yace la ceniza de un hombre que fue traicionado, vejado, humillado, expulsado de su propia patria. Ese hombre murió llorando. Murió proscrito. Lo echó de aquí, no al Imperio Español, la oligarquía caraqueña, la oligarquía valenciana, la oligarquía bogotana, la oligarquía limeña, la oligarquía quiteña, la oligarquía paseña, como echaron a Sucre, como echaron a Manuel Azaen, como echaron a Simón Rodríguez. Los vejaron, los descalificaron, los trataban de locos, prostitutas, locos, depravados. Siempre me ha gustado la lectura, la lectura es vital. La lectura. Uno de los que a mí me incitó siempre a la lectura, mi general Pérez Arcaico. Leer, leer, leer. Estudiar, estudiar, estudiar. Buscar la verdad. Entre la bruma. Buscar las fuentes originarias, nos decía, cuando era profesor nuestro de Historia Militar en 1971, 72. Casi 40 años ya. Y ya era doctor en Historia, siendo Teniente Coronel. Y ya tenía varios libros escritos, uno de ellos, La Guerra Federal, precisamente. Causas y consecuencias. Y ya había vivido en carne propia los vaivenes de la política, porque participó él, de su Teniente, bajo el mando de mi Coronel, Hugo Enrique Trejo, en el movimiento revolucionario, que se alzó contra el general Pérez Jiménez, el primero de enero de 1958. Yo tenía cuatro años de edad. Menos de cuatro años. Tres años y medio. Y después, ¿qué pasó? Rómulo Betancur, Rafael Caldera, Jóvito Villalba, Carlos Andrés Pérez, Raúl Leone, hicieron el pacto de punto fijo y apuñalearon la esperanza de un pueblo traicionado una y mil veces, una vez más. Entonces, Páez, en esas largas memorias, en el último libro, en una de las últimas páginas, ahí lo dice, yo, José Antonio Páez, despidiéndose del mundo ya, dejando su última huella en la misma mano de la lanza de las que se era. Yo, José Antonio Páez, general en jefe de los libertadores de Venezuela, nacido en Curpa, provincia de Varinas, declaro, o pienso, algo así escribe, que hubiese sido mejor morir en un campo de batalla. Le dolió al final, le dolió al final, la vida, se dio cuenta, se dio cuenta, tuvo conciencia, al menos, del papel que jugó, en un momento decisivo. Yo siempre me he preguntado, oye, ¿qué hubiera pasado si Páez hubiera puesto su lanza, su prestigio, y su poder personal, su poder militar y político, al servicio del padre libertador? pero no, lo puso al servicio de la oligarquía y de él mismo, y de los intereses apátridas, y más allá de los intereses del imperio que venían haciendo, como también lo hizo el general Santander, los dos son igualitos, Páez y Santander, traidores de la misma calaña, caimanes del mismo pozo, fíjense, Páez echó de aquí a Bolívar, no se atrevió a mandarlo a matar, Santander sí se atrevió, y lo mandó a matar, fue la noche aquella de septiembre del año 28, apenas Bolívar se fue de aquí, lo echaron, y él dijo me voy para evitar una guerra entre hermanos, y se fue a Bogotá, y luego llegó Sucre de retorno a Bogotá, Sucre trató de mediar, y Bolívar lo envió a Caracas, a Sucre, Páez le impidió, prohibió que Sucre pasara de San Cristóbal, hasta allá llegó el mariscal Sucre, no pudo venir a Caracas, por órdenes del general Páez, y Sucre venía sin ejército, venía él, con cuatro o cinco más, y le plantaron un ejército al frente, usted no puede pasar, se devolvió a Bogotá, cuando llegó a Bogotá ya Bolívar se había marchado, había renunciado al gobierno, y se había marchado hacia Santa Marta, hacia Cartagena, Santa Marta, y había dejado a Urdaneta, otro gran bolivariano, muy leal al general Rafael Urdaneta, presidente de la Gran Colombia, que moría, se venía todo abajo, ya Venezuela había decretado la separación de la Gran Colombia, Ecuador también, Quito, y Bolívar renunció, y es cuando le deja Sucre, le manda aquella carta, no mi general, la ausencia de usted, me ahorra las lágrimas, adiós, mi general, le dice, adiós, esa carta es hermosa, es la última carta de Sucre a Bolívar, adiós, mi general, y le dice algo así, sublime, le dice, mi último pensamiento siempre será para usted, y se fue a buscar a su mujer y su hija, pequeñita, y allá lo esperaron, ¿quién lo mandó a matar? Santander, ya antes, dos años antes, año y medio antes, le llegaron a la puerta de Bolívar a matarlo en el palacio de gobierno de Bogotá, y salió la Manuela con espada en mano, mataron a Fergunzón, hirieron a los soldados, y la Manuela obligó a Bolívar, quien quería salir pistola en mano a enfrentarlo, lo obligó a lanzarse por una ventana, Santander, Francisco de Paula Santander, por todo eso, ah bueno, y además la diatriba, que es loco, que tiene sífilis, que la mujer es una prostituta, a Manuela la trataban de prostituta, que se quiere coronar rey como Napoleón, que quiere entregar estos países a la corona británica, cuando hay bastantes testimonios, de lo que realmente Bolívar quería, una confederación de república hispanoamericana, latinoamericana, para oponerse a la Europa imperial, y a lo que él comenzó a señalar, los Estados Unidos de Norteamérica, que parecen destinados por la providencia para plagiar nuestra América de miserias a nombre de la libertad, un profeta, un profeta, ustedes podrán leer con calma, leanle esto a sus soldados, se los ruego, a sus oficiales, que son mis oficiales, mis soldados, allá en sus batallones, mis batallones, léanselo a sus hijos, que ya deben estar grandes también, para que asuman y entiendan cuál es el fondo de esta batalla, de la tragedia que hemos vivido y de la batalla que estamos viviendo. Fíjense, si las cosas continúan, Leo, si las cosas continúan, como aquí se dice, me parece que yo, lejos de servir, me voy del país. Para lograr esto no tengo inconveniente ninguno, pues no acepto encargo público. Yo compadezco a usted, general Urdaneta, y a todos mis amigos que se ven comprometidos sin esperanza de salir bien, pues nunca debieron ustedes contar conmigo para nada. Fíjense esta frase, pues nunca debieron ustedes contar conmigo para nada. Bolívar le está diciendo eso no sólo a Urdaneta y a Vergara, Bolívar se le está diciendo al negro primero, Bolívar se le está diciendo a los miles que cayeron, se lo está diciendo a Manuel Sedeño, a Ambrosio Plaza, a Ferrear, a Ricaurte, y a los miles y miles que murieron desde las costas del Caribe, allá sobre el mar Caribe, en la expedición de los Cayos, en la campaña admirable, en el cruce de los Andes, en Boyacá, en Carabobo, en Junín, en Pichinche, en Ayacucho, le está hablando a los muertos porque ya se va a conseguir con ellos. No debieron, nunca debieron ustedes contar conmigo para nada. A nadie le consta más que a usted mi repugnancia a servir y la buena fe con que insté por mi separación. Desde aquel momento he tenido mil motivos para aprobar mi resolución. Por consiguiente, sería un absurdo de mi parte volver a comprometerme. Añadiré a usted una palabra más para aclarar esta cuestión. Todas mis razones se fundan en una. No espero salud para la patria. Este sentimiento o más bien esta convicción íntima ahoga mis deseos y me arrastra a la más cruel desesperación. Muchachos, así murió Bolívar. en la más cruel desesperación. Ahogado por la traición, por los traidores. sigo leyendo porque Bolívar no tiene fin en la expresión del sentimiento, es infinito. Yo creo todo perdido para siempre, la patria y mis amigos sumergidos en un piélago de calamidades porque nada puede un pobre hombre contra un mundo entero. Nada puede un pobre hombre, eso lo dice el libertador, contra un mundo entero. Y porque soy incapaz de hacer la felicidad de mi país, me deniego a mandarlo. Hay más aún, hay más aún. los tiranos de mi país me lo han quitado y yo estoy proscrito así, querido amigo, yo no tengo patria a quien hacer el sacrificio. Así murió Bolívar, expatriado, sin patria, a la cual hacer ni un sacrificio final. Y quienes se anueñaron de Venezuela, como él lo dice, me lo han quitado, y cuando él dice me lo han quitado, es que se lo han quitado a él, no, al pueblo, al ejército libertador. Cuando Bolívar regresó de allá del sur, del sur de Sudamérica, lo obligaron, lo obligaron por ley del congreso que mandaba Santander y Páez aquí, lo obligaron a licenciar el ejército libertador, su ejército. Se quedó sin ejército y él obediente a la ley, ah, y ellos sí tenían su ejército, que lo habían hecho en ausencia de Bolívar, en ausencia de Sucre, cada quien tenía su ejército, cada quien tenía, bueno, sus círculos de poder económico, político, militar, y contra ese poder apátrida, contra ese poder de los traidores, contra ese poder de la oligarquía, fue que chocó Simón Bolívar, y así murió. Hoy, como hace un rato lo dije, compañeros, comandantes, el ejército de Bolívar ha vuelto, siéntase cada uno de ustedes, soldado verdadero de aquel ejército, bien recogido en nuestro himno glorioso, nuestra sangre es la sabia del pueblo, y en el pueblo se plasma en canción, en canción, sintámoslo hasta lo más profundo de nuestra médula, como decía un buen escritor venezolano, para ser patriota, hay que llevar la patria en las entrañas, sentirla, en los intestinos, en los huesos, un verdadero patriota siente la patria en sus entrañas, y no debe haber patriota más insignia, que un verdadero soldado del ejército de Bolívar, bueno, y las nuevas generaciones, hagan ustedes, así como este buen soldado, mi general Pérez Arcai, nos metió el fuego en el alma, el fuego sagrado, métanlo ustedes a cada subteniente, ustedes saben que uno sale de la academia y todavía es un imberbe, hay que forjar, el subteniente se forja en el cuartel, con el capitán, con el teniente, con el comandante, el comandante es el forjador, es el que tiene en sus manos el horno, maneja el horno, para para que para acerar al que debe ser bizarro, teniente, subteniente, sargento, capitanes, todavía uno está de capitán y todavía debe ser forjado por el comandante, yo tuve buenos comandantes y les agradezco cuantas cosas, a veces uno no entendía bien algunas actitudes, pero después uno entiende, algunos nunca los entenderá uno, pero normalmente uno entiende, cuando se hacía la exigencia con moral, con mística, bueno, en esos campos, en esas experiencias, en el terreno, en los campos deportivos, en el aula, en el patio de honor, ahí, ahí fue naciendo todo esto, porque alguien dice Chávez y le atribuyen a uno cosas más allá, cosas imposibles pues, un hombre, ¿qué puede un hombre? Solo que se conjugan condiciones, revoluciones, Bolívar lo decía en Angostura, que me achacan a mí todo el bien o todo el mal, no, no soy sino una débil paja arrastrado por el huracán revolucionario, solo que es como la semilla pues, que llegó en un momento determinado a buena tierra, tierra fértil y buena agua, buena lluvia y brotó lo que brotó, pero si la juventud militar que ustedes fueron y siguen siéndolo ¿no? pero ustedes saben aquella juventud de los ochenta no hubiera tenido condiciones para incorporarse a un movimiento como la tuvo y muchos para callar incluso porque otros no participaban pero callaban sabían mucha gente se pregunta cómo es que ese movimiento pasó diez años y nunca fue exactamente detectado más allá de algunos pequeños huracanes que hubo como el del 87 88 no no dios dios nos cuida todo cuando ya se perfilaba mi candidatura presidencial y ya las encuestas aun cuando las manipulaban decían yo recuerdo las encuestas del 96 del 97 la alcaldesa de Chacao no 60% y el frijolito 30% y en una ocasión viendo yo televisión le preguntan a un señor de estos que encuestólogos alguien le preguntó mira y Chávez chico que anda por ahí no no ese no aparece mentira eso se acabó yo me reía por dentro pero luego algunas encuestas empezaron a decir la verdad cuidado con Chávez mira que viene subiendo la encuesta no sé qué tal entonces cuando se empezó a perfilar la candidatura presidencial como posible activaron un plan contra mí para tratar de hacerme lo que le hicieron al general Pérez Jiménez para poder liberar la patria necesitamos la fuerza para poder hacerla independiente pues necesitamos la fuerza y cuando hablamos de fuerza estamos hablando de poder y cuando hablamos de fuerza estamos hablando de la unión lo dice el dicho popular en la unión está la fuerza ellos tratarán siempre de dividirnos de desunirnos de confundirnos para debilitarnos y por tanto dominarnos nuestro desafío más grande es unirnos fortalecernos en todos los órdenes para continuar liberando la patria el poder popular que aquí no aparece señalado la inclusión del poder popular los consejos comunales los autogobiernos populares todo eso es o todo eso apunta en la dirección del fortalecimiento del poder político nacional del poder popular el poder eso tiene que ver con el poder el poder moral es el más importante el más importante que el petróleo y que el poder político el poder moral de ahí deriva todo moral y luce nuestras primeras necesidades por eso yo le pido a ustedes queridos compañeros comandantes cuidemos la moral alimentémosla y la moral tiene mucho que ver con la conciencia no es la moral puritana no ustedes saben a lo que me refiero la moral la actitud permanente de defensa de los valores humanos de los valores patrios la moral del ejército tanto vale como la moral del pueblo porque ejército y pueblo son lo mismo fortalezcamos el poder moral del ejército cuidémoslo alimentémoslo de cada batallón de cada oficial de cada soldado de cada pelotón de cada compañía mística moral patria moral valores humanos honestidad compañerismo amistad verdadera decía Bolívar la amistad tiene en mi corazón un templo y un tribunal un templo y un tribunal honestidad lealtad espíritu patrio espíritu bolivariano espíritu revolucionario en fin en todos los órdenes fortalecimiento del poder militar capacitación moral logística bienestar de ustedes y de sus familiares pero es necesario continuar transformando la institución armada transformándola no podemos seguir con el viejo guacho guerra al viejo guacho nosotros debemos prepararnos desde la organización desde la bueno mucho antes desde la doctrina la estrategia la organización la táctica la logística todo para una guerra de resistencia que no tiene nada que ver con dos alantes y uno atrás eso es la guerra segunda guerra mundial eso es historia militar por eso yo digo sigamos quemando guachos o no quemándolos vamos a enterrarlos a enterrar los guachos como una vez hicimos ahí en la escuela en la vieja escuela blindada en la colina Sosa hicimos un acto y enterramos mil guachos en la pata de ese de un mamón que está ahí ahí debe estar el entierro los guachos yo los invito a que ustedes participen en la creación de los nuevos batallones desde los comandos de batallones discutiendo con los capitanes con los oficiales los suboficiales recomendando a los comandos superiores los estados mayores haciendo estudios de estado mayor bien entonces los paracaidistas así como el pueblo se fue al cuartel el cuartel debe ser capaz de irse al pueblo al barrio a hundirse ahí en las entrañas del pueblo a la hora de una guerra de resistencia no vamos a quedarnos en un cuartel encerrado obviamente nos desdoblaríamos nos multiplicaríamos en el pueblo pero eso hay que prepararlo un batallón debe tener incluso una cadena logística ahí en el barrio en los barrios que lo rodean en el pueblo una cadena logística cívico-militar transporte digo estas ideas compañeros comandantes para motivarlos con esto a que por supuesto bajo la rectoría del señor comandante general ustedes son esa generación de pensadores de mente abierta saquemos a relucir toda esa capacidad para fortalecernos en la nueva doctrina militar en el nuevo pensamiento militar bolivariano en la nueva organización militar necesaria de la fuerza armada decía que a un nivel superior del batallón también hay que cambiar la organización la clásica brigada dos batallones y un grupo la clásica división gringa esa es la división gringa esa es la brigada gringa hagamos nueva brigada me parece tan maravillosa la propuesta del comandante general yo la he aprobado de convertir los batallones de cazadores en batallones de caribes y haremos pronto un acto batallones de caribes con una nueva filosofía una nueva organización con este pecho erguido con este espíritu con esta conciencia de ser soldado del ejército de bolivar del ejército libertador de medio continente eso somos nosotros soldados de un pueblo soldados como dice la propuesta de reforma del pueblo un ejército popular porque somos del pueblo porque nuestra sangre es la sabia del pueblo un ejército antiimperialista porque decirse bolivariano es decirse antiimperialista un ejército en fin compañeros comandantes de hombres que queremos ser dignos y útiles a la patria lleven ustedes un abrazo pero de mi corazón y de verdad a todos sus familiares esposas hijos familiares a los oficiales y a los soldados de cada batallón de cada unidad de este mi ejército el que llevo y llevaré siempre aquí en el centro de mi corazón el ejército el ejército ser soldado del ejército del ejército bolivariano es lo más grande que a un hombre como yo a unos hombres como nosotros pudo habernos ocurrido hacernos soldados del ejército bolivariano en tiempos de revolución es lo más grande que a un soldado bolivariano puede ocurrirle sintámonos pues humildemente orgullosos de esto e inmensamente comprometidos con ese pueblo con ese padre bolívar con esa herencia que llevamos con ese pueblo venezolano con esa nación venezolana con ese juramento del roble y del sabán con esa nuestra historia con esta nuestra sangre con este nuestro sueño que Dios los bendiga muchachos buenas noches vamos a amarrarnos a la paz el amor diría Cristo mi señor la solidaridad nosotros como la gobernanza de puertos aquí en Venezuela también se está calmo y salvo y salvo y salvo salvo y y